Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad, que es un placer compartir hoy con Pablo Corrales. ¿Cómo estás? Julián Bejarano, un placer siempre. José María Ruiz, encantada de volver a verte. Ricardo Chamorro, que hacía mucho tiempo. Bienvenido de nuevo, señores. Bienvenidos también a ustedes. Como siempre, vamos a sintetizar Actualidad en estas próximas dos horas. Y aunque les parezca mucho tiempo y largo el programa, créanme que se va a hacer muy corto, porque es mucho importante e inquietante, me atrevería a decir, la actualidad que estamos recogiendo en los últimos días. Y adivinen, vamos a hablar de Cataluña, extraño, ¿verdad? Bueno, pues es que efectivamente la secesión continúa. Podría ser un titular y no de los muy sangrientos para los que podríamos recoger. Por ejemplo, el que veíamos en estos días anteriores en La Razón, golpe a la democracia. El mundo lo retrataba con esta frase destacada. Puigdemont presenta en un teatro una ley sin garantías. Puigdemont presenta la ley que deroga al Estado en Cataluña. En definitiva, nuevos pasos que se siguen dando desde el gobierno independentista de Cataluña parece que ya sin freno a la deriva absoluta y sin encontrar reacciones en la institución central, en el gobierno central. Es cierto que escuchamos a nuestros representantes, compañeros, frases rotundas, decididas, firmes, pero no pasamos de esas manifestaciones verbales. En qué punto, os formulaba la semana pasada la misma cuestión y de modo consciente la reitero en qué punto nos encontramos porque vean, señores y mis compañeros así seguro lo van a confirmar, de un programa a otro y la dilación de tiempo en lapso es una semana, el tema ha pegado un empujón tremendo. Ya estamos ante la construcción de esa ley que de alguna forma deja sin poder al Estado central. Esto ya es haber abogado sobre todo, aunque me gustaría escuchar la opinión de todos, el último paso que quedaba, ¿no? ¿Esta es la manifestación fehaciente a la que hacía alusión al Estado central como momento para dar ya un paso? Bueno, esto es un teatro, porque además se hace en un teatro, en el cual se viene a anunciar una ley. Por lo tanto, no hay un acto jurídico en sentido estricto donde se requiera de que el aparato del Estado se ponga en marcha desde un punto de vista judicial. Perdóname, José María, estando de acuerdo contigo. Y además, por supuesto, avalando que tanto tu postura como tu argumento es el correcto y el preciso y legalmente el exacto. Pero yo ahora voy a intentar posicionarme en el lugar de nuestros espectadores y hacer un poquito de abogada del diablo, porque al final yo entiendo que es lo que todos están pensando. Pero ¿cómo que un teatro y a qué más vamos a esperar? Algo que ya se lleva advirtiendo y avisando paso por paso, además de manera insistente, y que ya se formaliza en una declaración, por mucho que sea en un teatro, ha sido una declaración formal de puesta en marcha de una ley que al final lo que está haciendo es constituir esa independencia en contra del Estado central. ¡Tú no es un teatro! Claro, claro. Bueno, ahora mismo, por ahora, incluso podrías hablar que son pochinelas, ¿no? Porque a lo mejor se queda todo en palabras que se iba al viento. Luego eso lo tienen que materializar, ¿no? Pochinela no sé si dice en castellano, yo creo que si dice en catalán. Lo de los... Te lo permitimos por el tema que estamos tratando. Es un catalánismo, me parece a mí. Es un español, el catalán de la entusión. Sí, vamos a ver. Aquí hay dos cuestiones. Una, la jurídica y otra, la política. Evidentemente, cuando esta ley aparezca en el Parlamento, se apruebe, el Tribunal Constitucional lo anule, la abogacía del Estado o la Fiscalía se ponga en marcha, se adopta medidas cautelares, ya tienes una vía judicial. ¿Hasta ese momento no solo por intentar promulgar una ley contraria a la ley del Estado? Claro, pero es que no lo he intentado. Lo único que han hecho es en un teatro decir que esta es la ley. Cuestión distinta es la cuestión política, que es lo que el ciudadano está reclamando. Y yo en eso lo suscribo totalmente. Tenía en cabeza de actuar ya hace muchísimo tiempo. Si tú ves que esta gente está dando los pasos para una secesión, ¿por qué no aplicas aquellas decisiones políticas que te ampara la Constitución a fin de pararles a esta gente en los pies? Porque al ciudadano le da la sensación que el gobierno no está haciendo nada. Ha dicho, me parece que a las orejas de Santa María, que en 24 horas tenían la respuesta. Eso te iba a decir. ¿Estas declaraciones son ciertas? No, sí, me imagino, tendrían que ser unos desaprensivos si no se hubiesen reunido ahí los números unos de la Abogacía del Estado de Catedráticos de Derecho Constitucional. Estoy convencido que eso ya lo tienen baruntado. Pero eso no se le traslada al ciudadano. Al ciudadano lo que se le traslada es un señor Puigdemont que viene a anunciar los pasos que se están dando, además con textos que ya han venido a ser consensuados, y sigue presionando además en la calle al ciudadano corriente catalán que está en contra del proceso independentista. Entonces, ¿qué es lo que está reclamando yo como ciudadano o el ciudadano catalán antiindependentista? De la misma manera que hacen actos políticos estos señores independentistas, el gobierno debería hacer actos políticos, como son, por ejemplo, el 155 de la Constitución. Bien, vamos a ver, haciendo alusión por ir a este lado, o sí, Ricardo, tú mismo, me gustaría además que todos dierais opinión, pero especialmente nuestros juristas, os pronunciaseis. Esa frase de la que tú haces alusión, que yo también quería mencionar, porque no tiene desperdicio, concretamente, y si la memoria no me falla, declaró Soraya Sáez de Santa María que el Estado ha demostrado, primera parte que yo cuestionaría, de momento el Estado poco ha demostrado, salvo quietud absoluta esperando los pasos, que puede en 24 horas echar para atrás, paralizar, evitar cualquier paso en este sentido. Yo no soy abogada, sin embargo, hemos hecho muchos programas especiales con expertos muy cualificados en la materia, que lo que nos explicaron es que precisamente el artículo 155 induce a error a los profanos de la materia, porque nos hace pensar que es un artículo de aplicación directa e inmediata que genera de manera instantánea la suspensión de la autonomía y por tanto deja sin efecto cualquier autoridad de la comunidad. Sin embargo, nos explicaron nuestros abogados, Ricardo, que no es así, que el 155 lo que hace es contemplar el mecanismo de puesta en marcha para la suspensión de la autonomía, es decir, daría el interruptor que permitiría iniciar todo el proceso que derivara y finalizara en la suspensión de la autonomía con los plazos que ello requiere y todos conocemos cómo está la ley en nuestro país y el proceso legislativo en nuestro país. Luego lo de las 24 horas, yo sigo sin entenderlo. Bueno, vamos a ver, una cosa es la aplicación del artículo 155 y otra cosa es que se pueden anular leyes en 24 horas en un momento dado por ilegales, como ha dicho José María, por intervención de la abogacía del Estado y eso lo pueden tener ellos perfectamente claro. Bueno, desde el punto de vista jurídico, yo estoy de acuerdo con José María, lo único que se ha hecho es un teatro, bueno, desde el punto de vista político se ha hecho un teatro, como se lleva haciendo un teatro desde hace mucho tiempo en Cataluña y el problema es que no se ha aplicado ni la ley, ni por ejemplo la alta inspección del Estado para que el Estado español esté presente en Cataluña, ni tampoco se ha hecho política ni el Estado ha estado presente allí. Entonces, yo pienso que efectivamente el artículo 155 se podría aplicar, pero eso es un tema jurídico, pero políticamente yo me parece adecuado lo que ha dicho Soledad de Santa María, también me parece adecuado lo que ha dicho la ministra de Defensa, Cospedal, diciendo que el ejército está para garantizar la soberanía y la integridad territorial de España, porque son cosas que hay que decir y hay que reiterar. Bien, estoy de acuerdo, en la teoría está muy bien, Ricardo, ¿en qué se traducen ambas afirmaciones? Por un lado, ¿qué significa que se anule una ley que sea ilegal? Se anuló la celebración del referéndum y finalmente se ejecutó, por tanto se llevó a cabo. Lo de la nulidad teórica en la praxis creo que tiene poca incidencia. Y por otro lado, ¿el ejército está para garantizar la integridad, la unidad estatal? ¿Esto qué significa? ¿Que contemplan incluso una intervención del Estado en el caso de declarar de forma unilateral esa independencia? Vamos a ver, es que no es una cuestión que la contemplen o no, es que es lo que viene en nuestra Constitución, por lo tanto se tiene que aplicar nuestra Constitución. Otra cosa es que digas, por dejación política no se está aplicando, pues efectivamente puede ser que no se aplique y estamos llegando a un momento muy peligroso, pero al final se va a tener que aplicar. Y yo estoy de acuerdo contigo que, por ejemplo, el año pasado, cuando se hizo el referéndum este del 9 de noviembre, decían que no se iba a llevar a cabo el referéndum y se hizo el referéndum. Entonces, el Estado tiene que estar presente y tiene que presentar también su autoritas para que las leyes se respeten, porque las leyes desde el punto de vista teórico, metafísico, están muy bien y además se anulan, pero luego resulta que a nivel político no hay efectos desde el punto de vista popular, desde el punto de vista del pueblo. Entonces, es importante que actuarán de una manera muchísimo más palmaria, porque si no, la gente empieza a desconfiar, ya no solo de los políticos, que ya mucha gente del pueblo español ya desconfía de los políticos, sino de las instituciones. Las instituciones no están funcionando, se está garantizando la unidad de España, no se está garantizando el artículo 2 de nuestra Constitución española y todo se está haciendo a nivel de política, porque es que yo te hablaría de extremos en los cuales estamos hablando de que cuando algunos artículos del Estatuto de Cataluña, el famoso Estatuto, se declararon inconstitucionales por parte del Tribunal Constitucional, muchos políticos, y no me estoy refiriendo solamente a los excesionistas, cuestionaron las decisiones del Tribunal Constitucional y son partidos que teóricamente incluso tienen el nombre de España dentro de sus siglas, el Partido Socialista Obrero Español, porque consideran que las leyes pueden ser flexibles, estamos hablando ahora de diálogo, diálogo sobre qué, sobre la soberanía nacional de España no se puede dialogar, sobre la ruptura de la nación no se puede dialogar, qué es lo que se pretende, cuál es el relato que se pretende vender a los españoles. Entonces, hay que estar muchísimo más firme, porque ya está llegando una situación, pero es que es un cuento de no acabar, es decir, el problema es que la gente ya está muy cansada y de eso se aprovechan solamente esta serie de gente que lo que están es montando un chiringuito que llevan montando desde hace 40 años y tapando a una serie de gente corrupta que se ha aprovechado de este sistema para llevarse el dinero a Andorra, etcétera, y para seguir viviendo el cuento. En el orden que queráis. Venga, Pablo, por terminar, si queréis la opinión de abogados. Hoy tenemos tiempo, tranquilos. Discrepo absolutamente de mis compañeros, aunque sí es cierto que se echan falta de hace, no de ahora, de hace muchísimos años, 40 decía Ricardo, fácil, hay una ausencia total de lo que es el Estado español en Cataluña, hay un desamparo de los compatriotas catalanes que no se sienten independentistas ni secesionistas, se sienten abandonados por el Estado español, pero se sienten abandonados no porque lo estén realmente, sino porque no perciben esas actuaciones que ahora se le reclaman. Ahora bien, ¿qué actuaciones puede darse contra un teatro? No tenemos que olvidar quién son esta gente, no se representan casi ni a ellos solos, representan ni llegan a la mitad de los electores catalanes, por lo tanto, legitimidad cero para montar el paripe que están haciendo, legitimidad democrática, claro, en un golpe de Estado cualquier cosa vale. Ahora, la necesidad de que los catalanes que no sean independentistas se sientan arropados no puede hacerse mediante gestos que lo que originarían es el sentimiento y el jugar un papel de víctima que es lo que está esperando Puigdemont y compañía. O sea, Puigdemont, en cuanto alguien nombra la Constitución, alguien nombra el artículo 9, lee el artículo 9 de la Constitución, en cuanto alguien nombra el 155, Puigdemont crece. ¿Y por qué crece? Porque juega el rol de víctima y no se puede hacer juego, no se le puede hacer el juego para que ellos no vean cómo el Estado español se defiende de este golpe de Estado, porque hay que recordar que esto es un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, se defiende de ellos, pero con las medidas contrarias a las que ellos esperan, que son exactamente igual de efectivas. Y nunca va a ser, esperemos que nunca tengan que llegar a ser, el empleo de la fuerza democrática, como decía antes Ricardo, del Ejército, ni la aplicación ni siquiera, porque no haga ni falta, del 155. Debe ser a través de actuaciones políticas, debe ser a través de actuaciones jurídicas, judiciales, debe ser como sea. Pero lo que yo tengo la tranquilidad, y en eso los catalanes, aunque no lo vean, deben estar también tranquilos, porque esta misma mañana, por hoy, el día que se graba este programa, tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición, Pedro Sánchez, han acordado un frente único y común frente al separatismo catalán. Es decir, ahora ya no hay dudas, ahora ya no hay una brecha por la que los independentistas puedan hacerse fuertes, quitando el factor X de Podemos, que bueno, estos sabemos que se arrimarán a donde puedan. Pero eso no es así, Cataluña no es nada distinto de España, y España no puede permitir que Cataluña se vaya, porque entonces dejaría de ser España, y Cataluña no puede estar fuera, porque entonces dejaría de ser Cataluña. Es decir, y hay una frase de un presidente español reciente, José María Aznar, que dijo que antes de que Cataluña fracturase España, antes de que el independentismo catalán fracturase España, el independentismo catalán fracturaría Cataluña. Y a las pruebas nos estamos remitiendo. Entre ellos mismos que están en el gobierno catalán hoy, están a tiros. Los de la CUP pidiendo un economato en la catedral de Barcelona. Los otros pidiendo, según qué inventos cada día, presentando leyes en un teatro, en vez de aprobarlas en un parlamento con los requisitos legales de enmiendas, o de posibilidad de enmiendas, aquí no hay nada. Obligando y teniendo un censo ilegal, o ilegalmente conseguido, a todos los catalanes que estén en el censo a votar. A todos los catalanes que sean elegidos de manera aleatoria para ser presidentes o vocales de mesa, a estar bajo coacción de una multa por desobediencia. Hombre, hay que ser serio. El Estado español, el gobierno español, no puede actuar frente a polichinelas, como tú decías antes, no puede actuar frente a teleñecos, no puede actuar frente a meras comparsas, sino que tiene que actuar ante hechos. Y yo en este sentido, lo he dicho en alguna otra ocasión, estoy absolutamente convencido de que todas y cada uno de los posibles movimientos que pueda dar el movimiento secesionista, están absolutamente estudiados y tienen su respuesta preparada. Es decir, no tengo ninguna duda al respecto, porque si no, entonces, malestaríamos. Por alusión, me pedía un momentito la palabra José María, enseguida escuchamos a Julián. Una cosa es el Estado español y otra cosa es España. España está completamente ausente de Cataluña, del País Vasco, de otras zonas también de España, pero particularmente ahora el conflicto tenemos en Cataluña, en amplísimas zonas, donde tanto lo que es el idioma común de los españoles, como sea el castellano, la historia de España, la importancia de las instituciones españolas, todo eso ha desaparecido totalmente. Luego está lo que es el aparato del Estado. El aparato del Estado, aunque más le pese a los independentistas, los propios Mossos de Escuara son aparatos del Estado. El aparato del Estado sigue estando ahí. El problema no se suscita respecto a lo que es el aparato del Estado, cuando tiene que intervenir el aparato del Estado, sino que esa España ha desaparecido de amplias zonas de nuestro país. Ahora mismo hay dos líneas que tú tienes que saber trabajar, el gobierno particularmente. En primer lugar, la idea de España. Después ya veremos cómo actúa el Estado. En primer lugar, la idea de España. El gobierno no está haciendo absolutamente nada. Tú dices, no, es que en el momento en que nosotros hagamos cualquier movimiento, ellos van a interpretar como si en ese victimismo que ellos tratan de vender, se les estuviera agrediendo a Cataluña. Pero es que en Cataluña no solamente están los independentistas, también están los no independentistas, que necesita que alguien les dé un poco de ánimo. Por tanto, el que trabaje ahora mismo el gobierno, desde un punto de vista político, y político significa educacional, cultural, hasta el mismo ejército. Es decir, si tú te reúnes en un teatro diciendo, yo voy a proclamar la independencia, ¿por qué no desfila una unidad del ejército por la diagonal que tiene el mismo derecho? Para decir, aquí estamos los que nos definimos como españoles. No como un acto de provocación, porque no es un acto de provocación para que tengas una reacción contraria, sino como un acto de moralización de aquellos que piensan que esas tierras también son catalanas. ¿Por qué? Porque el independentismo acampa sus anchas por Cataluña, mientras que lo contrario no. Y eso origina una desmoralización. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno no solamente tiene el 155, no solamente tiene las leyes de estado de excepción, el gobierno tiene unos presupuestos generales que podría manejar muchísimo mejor cara a una contraofensiva cultural y educacional dentro de Cataluña, y no lo está haciendo. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Como todo, cuando se te escapa de las manos. Estos señores siguen haciendo actos políticos, el gobierno no hace absolutamente nada, hasta que un día, lo que decía, apuntaba antes Alexia, estos cogen y aprueban su ley, en 24 horas se crea un vacío, porque se crea un vacío hasta que alguien coge la nube, y en esas 24 horas, una vez ya sido publicada la ley correspondiente del voto oficial de la Generalitat, bajo el amparo de esa legalidad que se ha aprobado por la propia Generalitat, alguien dice, 2.000 monstruos de escuadra a la frontera, y 2.000 monstruos de escuadra a ocupar los organismos públicos más importantes. Ya tienes 4.000 tíos armados con pistolas, que tienes que desalojar. En ese supuesto, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno central? Bueno, no, yo lo acuerdo. Pero es lo mismo, pero es lo mismo. Pero eso es un supuesto. Chicos, chicos, en orden. Termina, José María, y por favor, escuchamos a Julián. La prevención es evitar que esta gente tenga la capacidad para poder adoptar una medida que sea violenta, es decir, yo voy a poner los monstruos de escuadra sin pegar un tiro, yo pongo los monstruos de escuadra en la autopista de Barcelona-Madrid, yo los pongo ahí, y ahora tú los tienes que desalojar. Eso ocurrió, por ejemplo, en Eslovenia, es que no hay que ir muy lejos, hace 20 años. Un señor un buen día dice, usted se va y pone una barrera, y se acabó. Y ese señor, y a ver quién demonios, manda un carro de combate para desalojarlo. Hay que prevenir esa circunstancia, y no hace falta quitar la autonomía de Cataluña. Ya no jugaremos políticamente, tenemos 30 años para una labor educacional en sentido contrario. Lo que tú tienes que impedir ahora mismo es que esta gente pueda realizar actos, que a lo mejor estamos hablando en una hipótesis, ¿no? Pero es una hipótesis que no conceda a la acción por parte del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? No, el gobierno puede hacer dos cosas ahora mismo, dos cosas ahora puede hacer y de inmediato. Con el 155, con el tiempo. Oiga, uno, yo voy a intervenir en la hacienda catalana, y ahora los catalanes dos favores. Uno, que no pueda financiar este desmadre de independentismo, y dos, vamos a racionalizar el gasto. Uno, controlar la hacienda, y dos, la dirección general de los Mossos de Escuadra, y se acabó. Ya pueden decir lo que les venga a ganar. Si los Mossos de Escuadra traen su origen y legitimación en la ley orgánica de las fuerzas... Lo que tú quieras, pero que le mande ese director general... Que le mande el director general de seguridad. A ver, claro, le mande el director general de seguridad. Os lo pido, por favor, porque si no, no se os escucha. Si tú reviertes todo eso, pasan 24 horas. A ver, brevemente, que nos vamos a publicar y no hemos escuchado a Julián. José María, hasta que se sale hoy. Lo siento. Qué barbaridad. No, 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 gracias. Yo por seguir con lo último que dice José María, que estoy totalmente de acuerdo, y compárteme lo que decía Pablo, no entiendo porque si estamos en un pre-golpe de Estado, o en un golpe de Estado, como ha dicho Pablo, o como tú dices, que hay que intervenir urgentemente, tenemos un cáncer, se ha convertido ya en metástasis, por qué el gobierno no interviene inmediatamente, no hoy, ayer por la tarde, banda las tropas o manda lo que tenga que mandar, interviene la autonomía con el 155 suspendiendo la hacienda catalana lo primero, la seguridad lo segundo, la seguridad lo segundo, y a estos tipos que están ahí en la televisión suspendiéndoles de empleo y sueldo hoy mismo. Es decir, cuando le falte el pecunio, cuando le falte el dinerito, eso se muere, eso muere cuando falte la parte financiera. Y a partir de ahí, hay que hacer lo que tú dices, una elaboración sistemática de regeneración política, personal, social, a todos los niveles, educativa, a todos los niveles, porque Cataluña tiene un problema gravísimo que se ha convertido en el problema más importante que tiene este país en este momento. Es decir, o intervenimos pronto, el Estado central, o los españoles de Andalucía, los españoles de Extremadura, no van a entender nunca las preventas. Julián, te interrumpo brevemente. El CIS acaba de sacar el listado de las preocupaciones de los españoles. El paro, la primera. ¿Tú sabes en qué posición está Cataluña? La vigésimo primera, si no recuerdo mal. Claro, Pablo, pero eso... No le importa a nadie. Claro, Pablo, pero eso... ¿Por qué? Eso es un alcance. ¿Pero por qué no le importa a nadie? Porque es tan evidente que no va a ningún lado. Porque es tan evidente que no va a pasar absolutamente nada. Y porque es tan evidente que está todo bajo control, con independencia de que algún exaltado, tipo Comte, en los años treinta y tantos del siglo pasado, se líe a tiros, y después de verse perdido en la batalla contra el general Batet, diga, fijaos cómo muere un catalán y salga a la lluvia de balas. Claro, evidentemente murió. Pero locos hay en todos los sitios. Eso no se tiene que dar. Y lo que no puede ser es que se le exija a un gobierno serio y democrático y legitimado, europeo, y con todos los parámetros democráticos del mundo civilizado, lo que no puede pedirsele es que actúe como actuaría yo en la barra de un bar, en caliente. No, el gobierno es gobierno de un señor de Toledo, el gobierno de un señor de Badajoz, y es gobierno también para los catalanes. Incluso para los catalanes independentistas, también en su gobierno. Sí, pero bueno, la responsabilidad, digamos, aquí ya ha habido incumplimientos desde el punto de vista de leyes fundamentales o derechos fundamentales de nuestra propia constitución, el artículo 18.4. Y el 4 de las señales nacionales. Sí, bueno, entonces hay motivos suficientes para intervenir desde el punto de vista del artículo 155. ¿Intervenimos también a Barra hoy que los chupinazos han puesto a la igurriña? ¿En intervenimos? Por supuesto. Claro. No, no, no. Eso es lo que hubiese que haber hecho hace cuarenta años. ¿Cuánto una barra que está debajo de esa igurriña piensan que eso es una provocación contra ellos? De todas manas, te voy a decir una cosa, pablo. El argumento este de no hagamos nada porque vamos a provocar al separatismo y tal, es el argumento del cual se realimenta el propio separatismo. Porque también ocurrió lo mismo cuando se ilegalizó Erivatasuna, que yo me acuerdo en los debates en las que todo el mundo decía se va a montar la de San Quintín, se van a salir a la calle todos los proetarras, los aberchales van a montar aquí una y va a haber atentados por todos sitios, se ilegalizó Erivatasuna, se ilegalizó y se cerró el diario Egin y no pasó absolutamente nada. ¿Cómo se dice? 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 No, no, con senso no. Bueno, bueno. Esa es la clave. A ver, en orden. Cuando murió Miguel Ángel Blanco y salieron millones de personas a la calle. El problema es que el Estado de Derecho en un momento dado ha sido al que ha callado esas respuestas desde el punto de vista popular de Miguel Ángel Blanco, todas las revueltas que en un momento dado o manifestaciones populares que hubo durante el gobierno de Zapatero. El Estado lo que ha hecho es cargarse, digamos, todas esas respuestas populares en las que la gente ha dicho no queremos más, no vayamos a provocar a los de enfrente, pero ¿qué pasa? Oye, yo es que no lo entiendo. Es decir, defender la Constitución, defender los derechos de todos los españoles, la unidad de España, es provocar. Es decir, que el ejército, que es el ejército de todos los españoles, un ejército democrático, vaya por la diagonal de Barcelona, como dice José María, ¿es una provocación? ¿O qué vamos a estar? ¿Toda la vida asustados porque vayamos a provocar al separatismo? Algo hemos ganado, Ricardo, porque cuando hace unos años el Teniente General Mena leyó el artículo 9, fue fulminantemente cesado por el ministro de Defensa, señor Don José. Bueno, señor Cuaromás, ministro de Don José Luis Rodríguez Zapatero. El problema es de vista... Hoy el problema, hoy la diferencia es que quien lee el artículo 9 es la ministra de Defensa. Ya, ya, ya. Bueno, pero ¿y por qué no ganó? ¿Y por qué no ganó? Pero bueno, si solo te estoy diciendo que no se haya ganado en eso, si me parece que eso es lo que hay que hacer y lo que había que haber hecho desde hace mucho tiempo, defender los mecanismos del Estado, incluso nuestra propia Constitución y defenderla. ¿Y por qué no se ha defendido? ¿Y por qué se ha relativizado todo? ¿Por qué en un momento se ha dicho que no hay que argumentar frente al separatismo porque provocamos? ¿Por qué no se le puede decir nada al PNV? ¿Por qué no se puede cuestionar el concierto vasco? ¿Por qué no se puede cuestionar el régimen económico de Navarra? Vamos a intentar dar respuesta a algunas de esas preguntas, pero a la vuelta de publicidad. Chicos, respetando... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina